Volvimos, segundo, tercer bloque de pelotas al aire, un programa de fútbol y otras cosas más. Bueno, eso sería una cosa parecida a lo que hace Vargas. Para que no lo extrañemos a Juan. Claro, de alguna manera, pero nosotros tenemos nuestros primeros dos invitados acá ya en la mesa redonda, casi redonda. ¿En la mesa? ¿Exagonándose? No conté lo que. ¿Vos vendría siendo el rey Arturo? Vidal. Es lo único que se puede llegar a ser, ¿no? Pero bueno, estamos acá en contacto con la cámara, entonces está fanático por nuestros deportes también. Bien. Y nosotros tenemos acá a dos jamboleros que nos están representando muy bien en Buenos Aires. Jambolistas. ¿Jambolistas? No sé, pregunto. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Jamboleros. Jamboleros. Balón malonero. La pegué. La pegué. Bueno, estamos con Julián López-Gómez, lo tengo acá, el hincha de San Lorenzo que recién se estaban pasando facturas del campeonato. Y a Juan Ferman que también se estaban pasando facturas del campeonato porque uno de Riven y el otro de San Lorenzo. ¿Cómo está el fútbol, no? ¿Cómo está el fútbol? En todos lados. En todos lados. Entre la gente de Jambol también. El folclore, el folclore. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por venir. Hay que decirlo, están jugando en Ferro Carrero Este, nada más y nada menos. Ya hace un tiempito. Hace un tiempito, ya dos años. Dos años. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿Cómo es que llegan a Ferro? A través de un amigo mío, del profesorado de educación física, me contacta, me dice, venía Ferro, yo iba a 10 cuadras, vení, probate y fuimos quedando, le avisé a él y caímos los dos y por suerte, se formó un grupo muy bueno y nos integraron muy rápido. Claro, porque nosotros ni bien salimos de acá de Bolsón para estudiar para allá, en realidad íbamos a ir al clásico, sería que acá, allá los chinchas de Ferro lo viven como un clásico que es Vélez Arfield. No, es que en efecto es así. Claro, es el clásico del oeste. Es un clásico del oeste. Qué bueno que nos fueron ahí. Así que íbamos a ir ahí a jugar, pero bueno, nos quedaba mucho más lejos, él vivía en Caballito, estaba mucho más cerca de Ferro y justo encontró el compañero que le dijo. Así que fuimos y por suerte Ferro es una familia que nos recibió muy bien. Están contentos ahí. Sí, muy cómodos e hicimos ya un gran grupo de amigos, es más, vienen para acá un par de vacaciones, así que la dan muy bien. ¿Dónde se entrena y dónde se juega Ferro? ¿Ahí cerca del estadio o ahí cerca de la avenida Avellaneda? Ahí en la Avellaneda, abajo de una de las tribunas. Abajo de una de las tribunas. Un flayoncito al aire libre. Ajá, el ultimo, el culito que sobró. Sí, 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 se ve, se ve más, 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 ¿no? Es fística, un club muy de barrio, es una cosa, es lo que tiene el handball hoy en día en el país, que no es como otro deporte que le dan un espacio bastante cómodo, sino que como que lo mandan a un costado, sigue siendo así lamentablemente. Sí, sí, sí. El mismo River, club top y la cancha es al aire libre. Como en dosas también, claro. ¿En qué división juega Ferro en el handball? En la Liga de Honor, en mayores y después en inferiores, toda la tienda inferiores está en la primera también. O sea que es el nivel máximo exacto. Claro, Ferro tiene las dos, y en la rama femenina también, por suerte tiene, y las chicas de la Liga de Honor son campeones nacionales A, ahora se van a jugar en, claro, se van a jugar en un mundial de clubes a Brasil. Che, no hay espacio, una peluquita o algo para el, no sé, para vosotros se equivocaron, ¿no? Son grandotas, son grandotas. Claro, son grandotas también, viste, pasan desapercibidos, nunca se sabe. No, así que muy bien, la verdad. ¿Cómo fue el trayecto en estos dos años de ustedes? ¿Qué categoría en qué categoría jugaron? ¿Hasta qué punto llegaron? ¿Y cuáles son las perspectivas? Llegamos, bueno, jugamos en junior, primer año, junior tiene tres años de categoría. Jugamos en primer año y se llama una categoría Ferro B, que es la segunda de la máxima de Liga de Honor. Ajá. Y jugamos ahí para afianzarlo un poquito más, más roce, más todo, y Juli llegó a Liga de Honor antes que yo, yo este año recién arranqué. Y este año crecimos bastante los dos, bueno, en selección, y llegamos a un punto muy alto los dos. Claro, porque lo que tiene Ferro B, el proyecto que se armó ahí es que todos los junior y los mayores que por ahí no están todavía al nivel, no que se los aparte, sino empezar a fogearlos y seguir teniendo el rodaje. Porque más allá de que es una categoría menor, hay mucha gente que ha jugado en Liga de Honor, entonces te aporta mucha experiencia, te enseña. Y bueno, en los demás equipos también hay muchos viejos que o te pegan mucho o, viste, son mañadosos. Son mañadosos, claro. Entonces, Ferro B nos sirvió mucho los dos para agarrar, más que nada también es muy importante siempre la confianza, que por ahí nosotros al ser nuevos jugábamos como más, viste, tensionados por así decirlo. Y empezamos a soltarnos más y después, bueno, por suerte llegó Liga de Honor y ahí estamos tratando de afianzarnos. Muy bien, bueno, más o menos como Messi que empezó en el Barça B y claro… Claro, salvando la distancia. Bueno, a ver, ustedes llegan a Ferro, un club importante, a nivel nacional, lo que tiene que ver con la selección argentina, es muy difícil ver a un jugador del interior, de hecho el único fue Agustín Vidal. ¿Cómo es la cuestión de Ferro? ¿Hay muchos del interior? ¿Son los únicos? Y ahora de a poquito nos cargan que nosotros desde que llegamos empezó a ir gente de Bariloche… De otro lado, de Mar del Plata, entonces están diciendo que como hicimos una revolución del interior… Bien, bien. Y que dicen que es como una… La revolución. Una sucursal del interior, nos cargan, siempre imaginan que somos los únicos. Bueno, de hecho hay unos cuantos bolsoneros jugando en la UBA, por ejemplo. Claro, y ahora en la UBA. Bueno, sí. Mi hermano, que ahora encima también ascendió a primera hasta una categoría de Liga de Honor nomás, así que la UBA también tiene… Mirá si hay cruce ahí. Tiene un gran proyecto la UBA. ¿Ya hubo cruce? Ya hubo cruce. ¡Efa! Porque Ferro B… ¿Y cómo es eso? Quiero que me cuente Juan eso porque… Vamos a decir otra cosa. Ferro B… UBA está en segunda, la categoría está Ferro B. Claro, claro. Y nos enfrentamos dos o tres veces, siempre victoria de la UBA. ¡Ah, lindo! ¿Se puede decir que mi hermano nos tiene de hijo? Uno o dos goles de diferencia y son partidos muy chivos. Muy chivos. UBA siempre está puntero, nosotros en mitad de tabla y casi queremos arruinar el campeonato y siempre… Pero somos de esos equipos, Ferro era de esos equipos que siempre daban miedo a los de arriba. Siempre estuvimos en mitad de tabla pero… Porque le podían ganar cualquiera. Perdíamos contra los de abajo y la de arriba… Claro, siempre perdíamos por uno, así que estaba bueno. Y con la UBA además se vivía diferente porque había gente más conocida. Conocíamos varios de la UBA entonces siempre se juega distinto. Querés jugar ese partido. Sí, sí, sí. Y cruce López Món, López Món, ¿cómo hubo en la cancha? Hubo… No, no sé ahora… No fuera Gran Milito, Milito… Sí… Justo cuando fuimos nosotros, mi hermano no estaba y después cuando entró mi hermano, justo nosotros estábamos fuera. Todo orquestado. Todo orquestado para mí… No se sube un arreglo ahí entre la división. Claro, son muy parecidos todos. Para ubicarnos un poquito, ¿en qué posiciones se desempeñan ustedes? Y yo soy más un jugador, soy lateral izquierdo o central, soy más de ataque y acá mi compañero… Hay que decirle a Juan que está allá afuera que no es arquero, ya dejó de ser arquero hace tiempo. Claro, porque pensaba que como yo era arquero de fútbol, él pensó que yo era arquero y dejaba mucho. Igual tenés personalidad así como distinta, está bien, digamos, cuadra para ser arquero se ve que… O sea, raro. Te lo hice a otro arquero. Te lo hice a otro arquero. Y Juancito… Yo soy pivot, yo el trabajo es sucio. Exacto, famoso. El trabajo es sucio, estoy pegando todo el tiempo. Y en defensa un tipo irresistente. Y en defensa tengo que hacerme firme. Un tipo férreo. Claro. Y cada vez un poquito mejor, pero… Está, está, si grandote. Han crecido también, no solo a nivel de handball sino físicamente los muchachos. Yo por ahí soy más de ataque y tengo que mejorar mucho la defensa porque soy bastante malo, lo tengo que decir. Y mi compañero se encarga de pegarle, pegar por él y por mí. No, pegar como pega nada. No, es que es así. Aplica el oficio. Sí, sí, claro. Así, con esa cara de buenito que lo ven. Sí, sí, sí. Es el clásico que terminan con toda la remera rota. Es para que no lo echen acá. El chapu noción y el chapu noción. El chapu noción. El chapu noción. Tiene un aire, viste. Tal cual, tal cual. Estás entrenando con la selección nada más y nada menos, Argentina. Sí, la verdad que… Una preselección. Preselección, sí. Selección, en realidad. Es una selección. Somos 30. ¿Cómo funciona eso, Juli? Y es… Ahora somos 30 jugadores. Eh… Como era todo un proceso ya que se fue durante todo este año, yo llegué un poco tarde, por así decirlo, porque llegué a mitad de año o un poquito menos. Eh… Yo sabía que estaban entrenando, porque tengo dos compañeros también de ferro, un arquero y un jugador, que estaban entrenando durante todo el año y eran… Siempre rondan entre 30 y 35 jugadores, ponele, que va llamando el técnico. Y… Siempre… Desde que llegué yo, por lo menos mantuvimos ese grupo y… Ahora viene el Panamericano. Entonces entrenaban… Entrenábamos, no sé, algunas semanas mucho tiempo y otras capaz menos. Y ahora se viene el famoso recorte. Claro. Que estoy esperando… Que supuestamente se tenía que haber dado así… Claro. O sea, tracé mi viaje para venir acá, porque íbamos a entrenar un tiempito más. Y dar la lista, pero no dio la lista. Y encima me diré que siguen entrenando hasta… Ah, también. Estaban entrenando. Entonces… ¿Qué es esa situación? Estoy en desventaja y di más ventaja todavía, porque estoy faltando. Pero… Pero no, yo me lo tomé… A ver, yo soy realista y más allá de que todos me dicen que no… No es que… Que no me tengo fe. Soy realista y sé que por ahí hay menos probabilidades para este Panamericano, porque soy muy nuevo y tengo poca experiencia en la selección. Pero esto es algo que se puede proyectar a futuro. Claro, por eso digo. Pero a lo que voy es que yo este tiempo me lo tomé más como un aprendizaje. Está bueno. Ver como es todo eso, porque a veces entrenábamos con los mayores también y por ahí vos a los mayores antes le pedías fotos y ahora tenés que entrenar con ellos, tomarlo así, ¿entendés? Claro. Entonces… Nada, yo creo que aprendí mucho y bueno, también justo lo que decía lo de la defensa, aproveché para mejorar. Bueno, yo también quería decir algo acá. Juan tiene algunos porotitos ganados en eso. Porque si te defendía vos en todos los tiros… Algunos porotitos ahí ahí… Me llevaba los aplausos. Claro. Me llevaba los aplausos. Vos ahí tenés que ver cuál es tu rival en la selección y le mandás al Chapo acá que aplica rigor y… De todas formas, yo le dije a él que yo creo que el año que viene, que ya es ahora, va a ser… Tengo mucha fe que va a ser un gran año para Ferro y bueno, también para nosotros dos. Yo siempre le digo que tiene muchas posibilidades, así como me llamaron a mí. Y a él también, porque tiene… Lo vean, es enorme, porque defiende mucho y la defensa en la selección, más que nada argentina, siempre se destacó por eso. Porque por ahí como tenemos muchos juegos acá, viste, contra los europeos, no podés. Entonces es pegar y pegar y defender mucho, que es lo que le gusta al muchacho. Y después en ataque, bueno, ver cómo se hace. Pero más que nada la defensa, entonces yo siempre le digo que… Vayan como un combo. No hay cambio. El ataque, el perro pasa eso. El perro pasa eso. El ataque, hicimos el cambio y yo voy a entrar a vender. Siempre me bolsona eso. Siempre juntos. Siempre hacemos. Podría hacerlo con otro, pero no, me dicen que lo haga con él. Entonces todo el tiempo… Está bien, es lindo eso. Estuvieron en la Liga de Honor jugando… ¿Te cayó el cumpleaños? ¿No fue así? El Nacional. El Nacional. El Nacional. El Nacional te cayó el cumpleaños. Claro, jugué el Primer Nacional con mayores. Así que justo estaba en el cumpleaños, estábamos concentrando allá en… Lo que le habrán dado, ¿no? En el campo del partido allá de Ferro, así que estuvo muy bueno. Fue una experiencia también muy buena jugar ahí con los mayores porque es… El Nacional es donde más… ¿cómo decirlo? Más se siente. Claro, más se siente, donde todos se ponen, todos se piden días en el trabajo, estamos todos juntos todo el día y te atienden como si fuese un profesional, viste, todos con el uniforme, te dan el desayuno, el almuerzo… Está bueno. Está bueno. Sí, concentra. Claro, concentramos. Está bueno. Así que estuve en Pontevedra, no sé si… ¿Y cuánto fue y cuánto duró? Duró cuatro días, ¿no? ¿Y ahí terminamos terceros, si no creo? Y ahí terminamos terceros, perdimos en la semifinal contra Polvorines y después le ganamos a Colegio Pia, me parece, de Córdoba, así que… Bueno, una experiencia linda, digamos, todo lo del año y lo que pasaba en Ferro… Sí, no nos podemos quejar, jugamos banda de partidos este año, tanto porque era jugar en Junior y Ferro B y después cuando firmás con Liga, viste, no podés jugar más en Ferro B, entonces empezamos con Junior y Liga 2. No, ahora igual cuando termina el torneo ya vuelve todo, o sea podés jugar, arrancar en Ferro B y después en Liga. Y eso lo determinan los técnicos, el técnico. Claro, ese es el técnico. ¿Y cómo lo ven? Y duro. ¿Complicado o como siempre? Claro, siempre es complicado. Lo que pasa es que es una competencia muy linda que tenés con… Al ser tus amigos, siempre te exigís más para estar ahí, pero bueno, si está el otro te pones contento y vas a ver el partido también porque están todos tus amigos. Claro, claro, claro. Pero bien, igual te gustaría estar. Siempre, siempre o no. Pero lo bueno es que ahora Ferro B está en segunda división que no es tan lejos de Liga de Honor, entonces si no estás en Liga, aprovechá Ferro B para seguir sumando minutos. Claro. Así que no, en eso no nos podemos quejar, jugamos. Sábado y domingo ya llega un momento que no queremos más handball. Así que bueno muchachos, muchísimas gracias por haber venido acá. No, gracias a ustedes que siempre… Por estar en Fornatico también. Juan lo queríamos tener hace un tiempito. Si, si, estaba esquivando. Estaba esquivando. Y es un tipo que está a otro nivel, viste. Claro, viste, está más allá él. No queríamos insistirle, así no nos pegaba el Chapo. Pero no, viste, con él no es un llamadito y ya está. No, 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 hay que decirlo. Hay que decirlo. Me gusta que le insiste. Me gusta, me gusta, claro. Que el público pida. Claro, porque yo siempre digo que es el Carlos Teo del Ham. Es un jugador que… el jugador de la gente. ¿Qué tal? Una gran tratativa acá de López Maun para que venga. La peleó, la peleó. Me tiraba, estamos en un 40%. Claro. Ahora estamos en un 60%. Iba cargando, ¿no? Como cargar la batería. La fiesta de deporte la esquivé. La esquivó. Pero está cara. Dio la cara, me encantó porque dio la cara. Sí, tengo que decir. Es que en realidad dijimos, si no viene vamos a decir de todo. Pero Julián dice, este no le importa nada. Claro. Después de decir de todo, pero no le va a importar nada. Así que… O sea, tengo que admitir que yo dije que iba a ser más difícil, pero fue fácil. Mañana a las dos, sí. Claro. Y puntual. Y puntual. Más puntual es lo que nosotros amamos, hay que decirlo. La verdad que es muy lindo tenerlo, chicos. Una alegría y esperemos que sea un excelente año. No.